Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, poder hacer una donación por medio de PayPal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 19 Desperté de pie ante el lavamanos con el grifo abierto. Tuvo un momento de pánico total. Una sensación de completa desorientación. El corazón me latía desbocado mientras los párpados irritados temblaban en un intento de seguir el ritmo de sus latidos. El lugar no correspondía a nada. El lavamanos no tenía el aspecto que debía tener. Ni siquiera estaba seguro de quién era yo. En el sueño también estaba de pie delante del lavamanos con el grifo abierto, pero no era este en concreto. Me estaba frotando las manos, ensañándome con el jabón, arrancando de la piel cualquier mínimo rastro de horrible sangre roja, lavándome con agua tan caliente que me dejaba la piel rosada. Nueva. Aséptica. Y el calor del agua contrastaba dolorosamente con el frío pasado en la estancia que acababa de dejar. La sala de juegos. La sala de matar. La sala de amputaciones secas y cuidadosas. Cerré el grifo y me quedé un momento apoyado en el frío mármol del lavamanos. Todo había sido muy real. Se parecía muy poco a cualquier otra clase de sueño que hubiera conocido. Y recordaba la estancia con suma claridad. Podía verla solo con cerrar los ojos. Estoy sobre la mujer. Viéndola debatirse y tensarse contra la cinta aislante que la sujeta. Observando como el terror asoma sus ojos vacíos hasta explotar en la más pura expresión de desesperación. Y siento que me invade esa gran y maravillosa oleada que impulsa el brazo que sostiene el cuchillo. Y así, mientras empuño el cuchillo para empezar. Pero esta no es la primera vez. Porque debajo de la mesa hay otra. Ya seca y pulcramente envuelta. Y en el extremo opuesto hay una más. Esperando su turno. El rostro convertido en la máscara de desesperanza más terrorífica de todas cuentas se he visto jamás. Aunque se trata de algo en cierto modo familiar. Innecesario. Esta negación tan completa de que exista cualquier otra posibilidad me impregna de una energía limpia y más contagiosa que... Tres. Esta vez son tres. Abrí los ojos. Me vi en el espejo. Hola, Dexter. ¿Otro sueño, amigo? Interesante, ¿no? Esta vez tres. Pero solo ha sido un sueño. Nada más. Me sonreí en un intento de mover los músculos faciales. Fracaso total. Y por delinante que hubiera sido, ahora estaba despierto y lo único que me quedaba... de él... eran una resaca y las manos mojadas. Lo que debería haber sido un placentero interludio de mi subconsciente me temía tembloroso. Inseguro. Estaba lleno de temor ante la idea de que mi mente se hubiera alargado de la ciudad dejándome atrás para pagar el alquiler. Pensé en las tres compañeras de juegos, cuidadosamente atadas. Y sentí el deseo de volver allí y terminarlo pesado. Pero pensé en Harry. Y supe que no podría. Estaba atrapado entre un recuerdo y un sueño. Y no sabría decir cuál de los dos resultaba más atrayente. Esto ya no tenía ninguna gracia. Quería mi cerebro de siempre. Me saqué las manos y volví a la cama. Pero el pobre y disminuido Dexter ya no iba a conciliar el sueño. Me limité a tumbarme boca arriba y observar las sombras oscuras que surcaban el techo hasta que... a las seis menos cuarto... sonó el teléfono. Tenía razón. Dijo Dev en cuanto descolgué. No sabes lo bien que me sienta oírlo. Dije. Haciendo un gran esfuerzo para mostrarme tan brillante como era antes. ¿Y sobre qué tengo razón? En todo. Dijo Dev. Estoy en la escena de un crimen en... The Miami Trail. ¿Adivinas de quién se trata? ¿Acerté? Es Celdexter. Tiene que serlo. Y desde luego es apabullante. ¿Apabullante en qué sentido, Dev? Pregunté. Pensando tres cuerpos. Con la esperanza de que no lo dijera y alterado por la certeza de que lo haría. Tres víctimas parecen indicar un asesinato múltiple. Repuso ella. Un espasmo. Me atravesó desde el estómago. Como si me hubiera atracado unas pilas vivas. Pero hice un gran esfuerzo para dar una réplica inteligente. Típica de mí. Maravilloso, Dev. Empiezas a hablar como si estuviera redactando un informe sobre mis idios. Bueno, la verdad es que empiezo a creer que escribiré uno algún día. De lo único que me alegro es que no sea este. Es demasiado raro. La Gerta no sabe qué pensar. Ni siquiera sabe cómo pensarlo, ¿no? ¿Qué tiene eso de raro, Dev? Tengo que irme. Dijo Débora de repente. Ven aquí, Dexter. Tienes que verlo. Cuando llegué, una multitud formaba, en su mayor parte, por reporteros. Se agolpaba en triple fila en torno a la barrera. Siempre cuesta abrirse paso entre una nube de reporteros que huele el rastro de la sangre. Tal vez no lo crean, ya que con las cámaras parecen imbéciles de cerebrados con serios desórdenes alimenticios. Pero pongámoslos en una barricada policial y presenciarían un milagro. Se vuelven fuertes, agresivos, diligentes, y a la vez capaces de arrasar lo que sea ya quien sea y pisotearlo hasta hundirlo en la tierra. Es algo parecido a las historias con madres de mediana edad que levantan un camión cuando su hijo está atrapado por debajo. La fuerza les viene de algún lugar misterioso y sea como sea. Cuando hay vísceras en juego, estas criaturas anoréxicas pueden abrirse en paso hasta en la jungla y sin ni siquiera despeinarse. Por suerte para mí, uno de los guardias de la barricada me reconoce. —¡Oigan, déjenlo pasar, chicos! —dijo a los reporteros. —¡Apártense! —¡Gracias, Julio! —le dije al policía. —Parece que hay más reporteros cada año, ¿eh? —Alguien debe de estar clonándolos. Para mí todos tienen la misma pinta —dijo con un gruñido. Crucé por debajo de la cinta amarilla y, mientras me dirigía al extremo opuesto, tuve la extraña sensación de que alguien estaba descomponiendo el contenido de oxígeno de la atmósfera de Miami. Me detupe cuando chequeé junto a un edificio en construcción. Se trataba con toda probabilidad de un bloque de oficinas de tres pisos, de la clase que ocupan los empresarios de segunda fila. Y al dar un paso más, siguiendo la actividad que rodeaba aquella estructura a medio construir, supe que no se trataba de ninguna coincidencia. Con este asesino nada era una coincidencia. Todo era deliberado, cuidadosamente medido para causar un impacto estético, explorado en función de una necesidad artística. —Estábamos en una obra porque así debía ser. Ese individuo estaba proclamando algo tal y como yo le había predicho a Deborah. —Se han equivocado de individuo, decía. —Han encerrado a un cretino porque esos son lo que son. Cretinos. Son demasiado idiotas para verlo a menos que se les pase por las narices, ¿no? —Pues allá va. Pero lo peor de todo, peor que ese mensaje destinado a la policía y al público en general, era que estaba hablando conmigo burlándose de mí con esa cita de mi propia y apresurada obra. Había llevado los cadáveres a un edificio en construcción porque yo había hecho lo mismo con Jaworski. Estaba jugando conmigo al ratón y al gato, mostrándonos a todos lo bueno que era y aprovechando la ocasión para decirle a alguien, a mí, que estaba al acecho. —Sé lo que hiciste y también yo puedo hacerlo. Y mucho mejor. Supongo que eso debería haberme inquietado un poco, pero no lo hizo. En realidad casi me hizo sentir popular, como si fuera un estudiante que contempla cómo el capitán del equipo de rugby tartamudea pidiéndole una cita. —Te refieres a mí, ¿verdad? ¿A alguien como yo? —Perdónenme si hago tremolar mis pestañas. Tomé aire con fuerza e intenté recordarme que yo era una buena chica incapaz de hacer cosas como esa, pero sabía que él las hacía. Y lo que más deseaba era ir con él. —¡Ah! Harry, por favor. Porque además de las actividades interesantes que me proponía este nuevo amigo, necesitaba encontrar a este asesino. Tenía que verlo, hablar con él. Probarme a mí mismo que era real y que... ¿Que qué? ¿Que no era yo? ¿Que no era yo quien hacía esas cosas tan horribles e interesantes? ¿Por qué pensar en eso? No era solo una idiotez, era un pensamiento que no merecía que mi cerebro, antes algo de lo que enorgullecerme, le prestara la menor atención. Excepto porque, ahora que la idea había penetrado en mí y no de contenerme con tomar asiento y comportarme como es debido. ¿Y si de verdad había sido yo? ¿Y si de algún modo había hecho todo eso sin darme cuenta? Nah, imposible. Por supuesto, totalmente imposible, pero... me despierto en el lavabo, lavándome la sangre de las manos después de un sueño, en el que con cuidado y regocijo me mancho de sangre haciendo cosas con las más normales que me permito soñar. Sin saber cómo poseo información sobre toda la cadena de asesinatos, datos que no debería saber a menos que... a menos que nada. Tómate un calmante, Dexter. Empieza de nuevo. Respira hondo, imbécil. Que entre el aire bueno y salga el malo. Esto no era más que otro síntoma de mi reciente debilidad mental. Lo que me pasaba era que debido a la atención originada por una vida tan amplia, tan limpia, estaba volviendo senil antes de tiempo. Había experimentado un par de momentos de estupidez humana en las últimas semanas. ¿Y eso qué? Eso tampoco probaba necesariamente que fuera humano. Ni tampoco que de repente tuviera sueños creativos. No, claro que no. Bien, no significaba nada de eso, entonces. ¿Qué es lo que significaba? Había supuesto que me estaba volviendo loco. Ni más ni menos. Los tornillos se caían a puñados. Muy reconfortante, pero si era capaz de suponer eso, ¿por qué no admitir la posibilidad de haber cometido toda una serie de deliciosos crímenes sin poder recordarlo? ¿Excepto en forma de sueños fragmentados? ¿Acaso la locura era más fácil de aceptar en la inconsciencia? Al fin y al cabo, era solo un paso más en la carrera de sonambulismo. Andar en sueños. Matar en sueños. Seguro que era más común de lo que creía. ¿Y por qué no? No cedía ya el asiento del conductor de mi conciencia al oscuro pasajero cuando a éste le apetecía salir a dar una vuelta. Tampoco suponía un paso tan enorme a aceptar que lo que sucedía aquí era lo mismo, aunque de una forma ligeramente distinta. El oscuro pasajero se limitaba a llevarse el auto mientras yo dormía. ¿Cómo explicarlo de otro modo? ¿Qué me proyectaba astralmente en sueños y conectaba mis vibraciones con el aura del asesino debido a alguna conexión en una vida anterior? Sí, eso debía de ser. Tendría sentido. Si a mí no era un argumento muy convincente. Así pues, si entraba en esa obra a medio construir y descubría tres cadáveres dispuestos de una forma que parecía querer decirme algo, tendría que considerar la posibilidad de que fuera yo el autor del mensaje. No tenía eso más sentido que creer que estaba conectado a alguna clase de party en un subconsciente que no conozco. Había llegado al escalera exterior del edificio. Me detuve un momento y cerré los ojos. Apoyándome contra la pared de hormigón. Estaba un poco más fresca que el aire y era áspera al tacto. Froté la mejilla en ella, sintiendo una mezcla de dolor y placer. No importaba lo mucho que desiera subir y ver lo que había que ver. Tenía las mismas ganas de no ver nada en absoluto. Vamos, habla conmigo, susurré al oscuro pasajero. Dime qué fue lo que hiciste. Pero no hubo respuesta. Por supuesto, al margen de aquel cocleo frío y distante habitual. Y eso no me servía de nada. Me sentí enfermo, atacado de un leve vértigo, perplejo, y no me gustaba sentir que sentía ese tipo de cosas. Realicé tres prolongadas inspiraciones. Me incorporé y abrí los ojos. A unos diez metros estaba el sargento Taux mirándome, justo desde la escalera, con un pie en el primer peldaño. Su rostro era una máscara siniestra grabada con una curiosa hostilidad, como la expresión de un Rottweiler que quiera arrancarle los brazos, pero está levemente interesado en saber primero qué sabor deben de tener. Y había algo en su expresión que no había visto nunca en ninguna otra cara, excepto en el espejo. Era un vacío profundo y avisar, capaz de penetrar entre la charada cómica de la vida humana y leer la letra pequeña al mismo tiempo. —¿Con quién hablas? —me preguntó mientras mostraba sus dientes brillantes y voraces. —¿Llevas a alguien escondido adentro? Sus palabras y el tono en que las dijo me atravesaron por la mitad reduciendo mi interior a gelatina. ¿Por qué elegir precisamente esas palabras? ¿Qué quería decir con alguien escondido adentro? ¿Acaso él sabía de la existencia del oscuro pasajero? —Imposible. A menos que... —Dogs sabía lo que era yo. Del mismo modo que yo había reconocido a la última enfermera. Lo que llevamos dentro se abre paso entre el vacío cuando reconoce a otros de su calaña. —¿Acaso el sargento Dogs también cargaba a un oscuro pasajero? —¿Cómo era eso posible? ¿Un sargento de homicidios? ¿Un depredador como el siniestro Dexter? —Increíble. Pero ¿cómo explicarlo de otro modo? No se me ocurría ninguna otra explicación y me limité a mirarlo fijamente durante un largo rato. Me sostuvo la mirada. Por fin sacudió la cabeza sin dejar de observarme. —Uno de estos días —dijo él. Tú y yo. —Espero su invitación. Le dije con toda la alegría que pude reunir. —Mientras tanto, sí, me disculpa. —Se quedó allí ocupando la escalera por completo y sin hacer otra cosa que mirarme a los ojos. Pero finalmente asintió ligeramente con la cabeza y se apartó. —Uno de estos días —repitió cuando le adelanté escaleras arriba. —El impacto de este encuentro había servido para sacudirme al instante de toda aquella ola de autocompasión. —Claro que no me dedicaba a cometer asesinatos en estado inconsciente. Dejando a un lado lo ridícula que era la idea, sería una pérdida increíble hacer esas cosas para luego no recordarlas. —Debía haber alguna otra explicación, algo puro y simple. Seguro que en los alrededores había más de uno capaz de llevar a cabo obras tan creativas. Al fin y al cabo estaba en Miami, rodeado de criaturas tan peligrosas como el sargento Tokes. Subí las escaleras a toda prisa sintiendo como la adrenalina me invadía de nuevo, siendo casi yo mismo otra vez. Mis pasos avanzaban a un ritmo saludable, que obedecía solo en parte al hecho de estar escapando al del bendito sargento. Más que eso, estaba ansioso por ver este último ataque contra el bienestar público. Curiosidad natural, nada más. Y desde luego, no iba a encontrar huellas mías. Llegué al segundo piso. Ya habían colocado parte de los tabiques, pero la mayor parte del suelo seguía sin paredes. Cuando avanzaba por el descansillo hacia el área principal, vi a Ángel nada que ver inmóvil, agachado en el centro del suelo. Tenía los codos apoyados en las rodillas, las manos sosteniendo su cara, y se limitaba a mirar hacia adelante. Me paré y lo contemplé asombrado. Era una de las escenas más notables que había visto en mi vida. Un técnico de homicidios de Miami ha reducido a la inmovilidad por lo que ha hallado en el escenario de un crimen. En el hallazgo en sí era aún más interesante. Era una escena sacada de algún oscuro melodrama. Un bodevil de vampiros. Al igual que en la obra donde yo había acabado con Jaworski, había un cargamento de cartón yeso envuelto en plástico. Lo había tirado contra un muro y ahora quedaba cubierto por la luz propia de las obras. Más las añadidas por el equipo de investigación. Sobre el cartón yeso, erguido en forma de altar, había un banco de trabajo portátil, dispuesto con toda la intención de que la luz le diera de lleno. O mejor dicho, con la intención de que la luz iluminara solo lo que había en su parte superior. Era por supuesto una cabeza de mujer y en la boca le habían metido un espejo retrovisor, lo que provocaba que su rostro mostrara una moca de sorpresa casi cómica. Sobre esta, a la izquierda estaba la segunda cabeza. Debajo de la barbilla le habían colocado el cuerpo de una muñeca Barbie, de modo que lo que se veía era una cabeza enorme sobre un cuerpecillo diminuto. A la derecha estaba la tercera cabeza. Había sido pulcramente dispuesta sobre un bloque de cartón yeso, y le habían pegado las orejas con lo que debían de ser virutas del mismo material. No había ni una gota de sangre en toda la exhibición. En ninguna de las tres cabezas. Un espejo, una Barbie y el cartón yeso. Tres asesinatos. Los huesos secos. Hola, Dexter. No había la menor duda al respecto. El cuerpo de la Barbie era una clara referencia al que yo tenía en la nevera delgaza. El espejo procedía de la cabeza que lanzó en la autopista, y el material de construcción era un homenaje a Jaworski. O alguien estaba tan adentro de mi cabeza que podía ser yo, o era yo mismo en realidad. Tomé aire. Despacio y con fuerza. Estoy bastante seguro de que mis emociones no eran como las suyas, pero la reacción que me pedía el cuerpo era idéntica. Sentarme en el suelo junto a Ángel nada que ver. Necesitaba un momento para recordar cómo se piensa, y el suelo parecía un gran lugar para empezar. En su lugar, me descubrí avanzando lentamente hacia el altar, empujado como si me hallara sobre raíles untados de aceite. No podía detenerme, ni reducir la velocidad, ni hacer otra cosa que acercarme cada vez más. Solo podía mirar, maravillarme, y concentrarme en seguir respirando por los lugares adecuados. Y poco a poco me di cuenta de que no era el único de por allí que no podía creer lo que veía. En el transcurso de mi trabajo, y no digamos de mi hobby, había estado en el escenario de cientos de crímenes, muchos tan desagradables y salvajes que me impactaban incluso a mí. Y en todos y cada uno de esos asesinatos, el equipo de Miami-Dade había llegado y llevado a cabo su trabajo de una forma relajada y profesional. En todos y cada uno de ellos, alguien había estado tomando café. Alguien había ido en busca de pasteles o donas. Alguien cotillaba y bromeaba mientras recogía las vísceras. En todos y cada uno de esos escenarios, había visto a un grupo de gente que estaba totalmente al margen de la matanza, que bien podían haber estado jugando a los bolos en la liga, perruquial. Hasta ahora. Esta vez la gran y desnuda sala de cemento estaba extrañamente en silencio. Agentes y técnicos se mantenían en grupos silenciosos de dos o tres, como si temieran estar solos, y sin apartar la mirada de lo que les había dejado en el extremo más alejado de la sala. Si alguien hacía algún ruido sin querer, todos se sobresaltaban y miraban con furia al causante. La escena era tan positiva y sardónicamente extraña que habría prorumpido en carcajadas de no haber estado tan ocupado mirando como el resto del equipo. ¿Yo había hecho esto? Era hermoso. En un sentido terrible, claro. Pero aún así la disposición era perfecta. Atrayente. Hermosamente exangüe. Mostraba un gran ingenio y un fantástico sentido de la composición. Alguien se había tomado muchas molestias para convertirlo en una gran obra de arte. Alguien con estilo, talento y un morboso sentido del juego. En toda mi vida solo había conocido a una persona así. ¿Podía esa persona ser Dexter? El soñador siniestro. Capítulo 20 Me quedé tan cerca del retablo como pude. Sin tocarlo, solo mirándolo. Todavía no se había espolvoreado el altar en busca de huellas. No se había hecho nada. Aunque deduje que sí se habrían tomado fotos. Oh, cómo deseaba llevarme a casa una de esas fotos. Ampliada a todo color sin pizca de rojo. Si era obra mía, era una artista mejor de lo que ni siquiera yo había sospechado. Incluso a corta distancia, las cabezas parecían flotar en el espacio. Suspendidas sobre la tierra mortal en una parodia eterna de exangüe del paraíso. Cortadas literalmente de sus cuerpos. Sus cuerpos. Miré a su alrededor. No había señal de ellos. Nada que indicara la presencia de aquellos paquetes cuidadosamente envueltos. Solo aquella pirámide de cabezas. Miré más a fondo. Unos momentos después, Vince Masuoka se acercó lentamente a foco abierto y pálido. Dexter, dijo, sacudiendo la cabeza. Hola, Vince, dije. Volvió a sacudir la cabeza. ¿Dónde están los cuerpos? Se limitó a contemplar las cabezas durante unos minutos. Después dirigió la vista hacia mí con una cara rebusante de inocencia. En otro lugar, dijo. Se oyó un tumulto en las escaleras y el hechizo se rompió. Me aparté desde el retablo justo cuando entraba a la guerta acompañada de un escogido grupo de reporteros. Ese, Nickalgo y Rick Sangre de la cadena local. Y Eric, el vikingo. Un extraño y respetado columnista del periódico. Por un momento, la sala se alteró. Nick y Eric echaron un vistazo y corrieron escaleras abajo con una mano tapándose la boca. Rick Sangre frunció el ceño. Miró las luces y después... Se volvió hacia la carta. ¿Hay alguna embuchufe? Tengo que traer la cámara, dijo. La guerta sacudió la cabeza. Espera a que lleguen los otros, respondió ella. Necesito fotos, ¿sabe? Insistió Rick Sangre. El sargento Dougs apareció detrás de él. El reportero volvió la cabeza y la vio. Nada de fotos, dijo Dougs. Sangre abrió la boca, miró al policía y después volvió a cerrarla. Una vez más, las duras cualidades del sargento habían salvado la partida. Se retiró manteniéndose con aire protector junto a las cabezas cortadas, como si fuera el guardián de un proyecto científico. Se oyó a alguien que tosía en la puerta y poco después ese tal Nick y Eric regresaron, subiendo lentamente las escaleras y entrando de nuevo en la sala como dos ancianos. Eric no se atrevía a mirar al fondo. Nick intentaba no hacerlo, pero no podía evitarlo volver la cabeza en dirección a aquella horrenda visión, para luego mirar directamente a la carta. Este empezó a hablar. Me acerqué lo suficiente para poder oírla. Les pedí a los tres que vinieran a ver esto antes de que autoricemos ningún seguimiento por parte de los medios, dijo la inspectora. —¿Pero podemos cubrir la noticia extraoficialmente? Interrumpió Rick sangre. La gerta no le hizo caso. —No queremos que la prensa se lance a especulaciones salvajes sobre lo que sucedió aquí, prosiguió. —Como ven, se trata de un crimen depravado y extraño. Hizo una pausa y después dijo con mucho énfasis. —Distinto a cualquier otro que hayamos visto con anterioridad. Casi podías oír cómo ponía las mayúsculas. —Ya, dijo Nick con aspecto pensativo. Eric el vikingo lo captó de inmediato. —Oiga, espera un momento. ¿Está diciendo que se trata de un nuevo asesino? ¿El inicio de una serie de asesinatos distintos? La gerta le miró con intención. —Es demasiado pronto para asegurar nada, dijo ella, aunque en su tono había toda la certeza posible. —Pero abordemos la cuestión desde una perspectiva lógica, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos a un tipo que confesó haber cometido todo lo anterior. Está en la cárcel, y les juro que no le dejamos salir para que se entretuviera con esto. En segundo lugar, esto no se parece a nada de lo que ya hemos visto antes. ¿Cierto o no? Hay tres víctimas y están tan... bien dispuestas, ¿verdad? —Que Dios la bendiga. Lo había perdido. —¿Por qué no puedo hacer venir la cámara? —preguntó Rick sangre. —¿Que no se encontró un espejo en otro de los asesinatos? —dijo débilmente Eric el vikingo, haciendo auténticos esfuerzos por no mirar. —¿Han identificado los... —dijo Nick. —Había empezado a girar la cabeza hacia la obra del asesino, pero se contuvo y se volvió a la gerta. —¿Las víctimas eran prostitutas, inspectora? —Escuchen —dijo la gerta. Su tono indicaba preocupación, y su voz detonó un leve rastro de acento cubano durante un segundo. —Dejen que les explique algo. —No me importa si son prostitutas. —No me importa que haya un espejo. —No me importa nada de eso. —Tomó aire y prosiguió mucho más tranquila. —Tenemos al otro asesino a buen recaudo. —Tenemos una confesión. —Esto es algo completamente nuevo. —¿De acuerdo? —Eso es lo que importa. —Pueden verlo. —Es un caso distinto. —Entonces, ¿por qué se le ha asignado también a usted? —preguntó Eric el vikingo con toda razón. —Me rige. —La gerta demostró sus afilados dientes. —Resolví el otro caso. —Afirmó. —¿Pero estás segura de que estamos ante un nuevo asesino, inspectora? —Preguntó Rick sangre. —Sin duda alguna. —No puedo darles más detalles, pero tengo pruebas de laboratorio que lo confirman. —Estaba seguro de que se refería a mí y sentí que me embargaba un cierto orgullo. —Pero se parece, ¿no? —La misma zona, la misma técnica general. —Empezó Eric el vikingo. La gerta lo interrumpió. —Es totalmente distinto. —Totalmente. —De manera que afirma con toda seguridad que McHale cometió los anteriores asesinatos y que esta es obra de otra persona. —Dijo Nick no sé qué. —Al 100%. —Dijo la gerta. —Además, nunca dije que McHale fuera el responsable de los otros. —Durante un segundo, los reporteros olvidaron el horror de no tener fotos. —¿Qué? —Dijo Nick por fin. La gerta enrojeció, pero insistió. —Nunca dije que McHale lo hiciera. McHale dijo que lo había hecho, ¿de acuerdo? —¿Qué se supone que debo hacer? —¿Decirle que se largue? —¿Qué no le creo? —Eric el vikingo y Nick no sé qué intercambiaron una mirada llena de intención. Yo también lo habría hecho de haber tenido a alguien a quien mirar. En su lugar observé la cabeza situada en el centro del altar. No me enguñó el ojo, pero seguro que estaba tan alucinada como yo. —Eso es una chorrada —murmuró Eric, pero su voz quedó cubierta por la sangre de Rick. —¿Le importa que entrevistemos a McHale? —preguntó Sangre. —Delante de una cámara. La llegada del Capitán Matthews nos salvó de la respuesta de la gerta. Sus pasos resonaron por los peldaños, y se quedó paralizado al contemplar nuestra pequeña exhibición artística. —¡Ay, por Dios! —exclamó. Su mirada se posó en el grupo de reporteros que rodeaba la gerta. —¿Qué coño están haciendo aquí, chicos? —preguntó. La gerta miró a su alrededor, pero nadie se ofreció voluntario para responder. —Yo los dejé pasar —dijo al final. —Extraoficialmente. —Confidencialmente. —Bueno, no dijo nada de confidencialidad —soltó Rick Sangre. —Sólo dijo extraoficialmente. La gerta le miró con desdén. —Extraoficialmente es sinónimo de confidencialidad. —Fuera. —Vociferó Matthews. —Oficialmente. —Yabó sin grito. —Fuera. Eric el vikingo carraspeó. —Capitán, ¿está usted de acuerdo con la inspectora Lagerta? ¿De qué se trata de una serie totalmente nueva de crímenes, obra de un asesino distinto? —Fuera. —repitó Matthews. —Contestaré sus preguntas abajo. —Bueno, necesito una conexión eléctrica —dijo Rick Sangre. —Será solo un momento. Matthews hizo un gesto en dirección a la salida. —¿Sergento Dawgs? Dawgs se materializó y tomó a Rick Sangre del codo. —Caballeros. Dijo con su voz suave y terrorífica. Los tres reporteros se volvieron hacia él. Vi cómo a Nick le costaba tragar. Después, los tres giraron al unisolo, sin decir palabra y salieron en tropel. Matthew los vio marcharse. Cuando estuvieron lo bastante lejos como para que no le lloran, se volvió hacia la carta. —Inspectora —dijo con una voz tan letal que parecía prendida de Dawgs. —Si le ocurre provocar esta clase de mierda, otra vez tendrá suerte de conseguir un empleo aunque sea de aparca coches en Walmart. La carta se puso en un tono verde pálido y después de un rojo encendido. —Capitán, solo quería —balbuceó. Pero Matthews ya había dado media vuelta. Se acostó la corbata, se echó el pelo hacia atrás con una mano y bajó las escaleras tras los reporteros. Volví a contemplar el altar. No había cambiado, pero ya estaba empezando a espolvorearlo en busca de huellas. Después, lo desmontarían y analizarían las piezas. Pronto sería solo un bello recuerdo. Bajé las escaleras en busca de Deborah. En el exterior Rick sangre ya tenía la cámara en marcha. El capitán Matthews estaba bajo los focos con micrófonos apuntándole a la barbilla, ofreciendo la declaración oficial. —La política de este departamento ha sido siempre dar autonomía al inspector encargado del caso, hasta el momento en que resulta evidente que una serie de errores de criterio cuestionan la competencia de dicho inspector. Ese momento aún no ha llegado, pero controlo de cerca la situación. Con todo lo que haya en juego para la comunidad, vi a Deborah y me abrí paso hacia ella. Estaba la barrera de cinta amarilla, vestida con el uniforme azul de patrulla. —Bonito traje, ¿eh? —le dije. —Me gusta, respondió. —¿Lo has visto? —Sí. —Sí, lo vi. También he visto al capitán Matthews discutiendo el caso con la inspectora Laguerta. Deborah contuvo el aliento. —¿Qué decían? Le di una palmada en el brazo. Me parece recordar que papá utilizó una vez una colorida expresión que lo define por completo. —Le estaban abriendo un agujero nuevo en el culo. —¿Conocías la frase? Primero se quedó sorprendida, pero su semblante enseguida dio paso a la complacencia. —Genial. Ahora sí que necesito tu ayuda, Dexter. —¿Qué acaso no te he estado ayudando ya? —No sé qué crees que has estado haciendo, pero no basta. —Oye, eso es injusto, Dev. —Y no muy amable de tu parte, he de decir. Al fin y al cabo ahora estás en el lugar de un crimen y vestida de uniforme. ¿O acaso preferías el modelito sexy? Se estremeció. —Esa no es la cuestión. Me has estado ocultando algo acerca de todo esto y quiero saberlo ya. Por un momento no se me ocurrió nada que decirle. Lo que siempre resulta bastante incómodo. No tenía ni idea de que fuera tan perspicaz. —Oye, Deborah, mira, tú crees que no entiendo cómo funciona todo el rollo político. Y tal vez no sea tan lista como tú. Pero sé que van a estar bastante ocupados protegiéndose el culo. Lo que significa que nadie hará nada en relación con el caso. —Lo que significa que tienes la oportunidad de hacer algo por tu cuenta, ¿o no? —Bravo, Debs. —Y también significa que necesito tu ayuda como nunca. Puso una mano sobre la mía y apretó. —Por favor, Dex. No sé qué me causa mayor sorpresa. Su intuición, el apretón de manos o el uso de mi apodo infantil. Dex. No lo oía en sus labios desde que tenía diez años. Lo pretendiera o no, cuando me llamaba Dexy, nos devolvía a los dos con firmeza al terreno de Harry. Un lugar donde la familia tenía importancia y donde las obligaciones eran tan reales como aquellas putas decapitadas. ¿Qué es lo que podía decir? —Claro. —Claro, por supuesto, Debora. Dexy. Casi me emocionó. —Bien, dijo ella, pasando de nuevo al trabajo. Un cambio maravillosamente rápido que me dejó admirado. —¿Qué es lo primero que llama la atención en este momento? —preguntó, señalando con la cabeza hacia el segundo piso. —La falta de cuerpos, dije. —¿Sabes si hay alguien buscándolos? Debora me dedicó a una de esas miradas de polimundano. Versión amarga. —Bueno, por lo que sea, hay más gente ocupada en alejar las cámaras que haciendo algún tipo de labor policial. —Bien, dije. Si conseguimos encontrar los cadáveres, tal vez demos un pequeño salto hacia adelante. —De acuerdo. ¿Dónde empezamos? Era la pregunta justa. Lo que naturalmente me sitúo en desventaja. No tenía ni idea en dónde buscar. ¿Habría dejado los miembros en la sala donde cometió los crímenes? No lo creía. Me parecía sucio. Y siempre imposible volver a usar esa estancia con aquellos restos dando vueltas por allí. Muy bien. Entonces tendríamos que suponer que el resto de la carne había ido a parar a otra parte. ¿Pero dónde? ¿O tal vez? Pensé mientras lentamente se hacía la luz en mi cabeza. La pregunta real debería de ser ¿por qué? La disposición de las cabezas obedecía a una razón. ¿Cuál sería la razón de colocar el resto de los cuerpos en otro lugar? ¿Simple ocultación? No. Con este tipo nada era simple. Y la ocultación no era una virtud que él apreciara demasiado. Sobre todo ahora que se estaba exhibiendo un poco. Dada la situación, ¿dónde habría dejado las sobras? —¿Y bien? Insistió Deborah. —¿Qué me dices? ¿Dónde deberíamos de buscar? Sacudí la cabeza. —La verdad es que no lo sé —dije despacio. Sea donde sea, está claro que forma parte del mensaje que quiere transmitir. Y no estamos seguros de que quiera decirnos realmente, ¿o sí? —¡Mierda, Dexter! Mira, sé que quiere resregarnoslo en la nariz. De eso estoy seguro. Tiene la necesidad de decir que hemos cometido una tontería increíble y que, aunque no lo hayamos cometido, él sigue siendo más listo que nosotros. —Y hasta el momento tiene razón —dijo ella poniendo de nuevo cara de mero. —Así que, donde quiera que los haya arrojado, forma parte de su declaración de principios. Está clamando a gritos que somos idiotas. —No me equivoco. —Que hemos hecho una idiotez. —Cierto. Un matiz importante. —Por favor, Dev. —Se te va a quedar la cara así. —Mira, es importante porque supone una observación sobre el acto, no sobre los actores. —Eso está muy bien, Dex. —Así que lo que deberíamos hacer es acercarnos al teatro más próximo en búsqueda de un actor con sangre hasta los codos, ¿no crees? Sacudí la cabeza. —No, nada de sangre, Dev. Ni una gota. Es uno de los puntos más importantes. —¿Cómo puedes estar tan seguro? —Porque no ha habido sangre en ninguno de los lugares anteriores. Es algo deliberado. Y resulta vital para lo que se propone hacer. En esta ocasión, su intención es repetir todas las partes importantes, haciendo hincapié en que... —Bueno, ya he hecho esto antes para echarnos en cara lo que hemos... O bueno, lo que mejor dicho no hemos visto. —¿No lo ves? —Claro que lo veo. Tiene mucho sentido. —¿Y por qué no vamos a echar un vistazo al Office Depot Center? Tal vez haya vuelto a dejar los cadáveres en la red. Abrí la boca para emitir alguna réplica maravillosamente inteligente. La pista de Hockey ciertamente no era el lugar adecuado. Buscar allí sería cometer un error total y obvio. Había sido un experimento. Algo distinto, pero sabía que no iba a repetirlo. Empecé a explicárselo a Dev. La única razón por la que repetiría la pista sería... Me quedé paralizado. Con la boca abierta. —Claro. Pensé. Naturalmente. —¿Y ahora quién pone caras raras, eh, Dex? Me quedé en silencio durante un segundo. Estaba demasiado ocupado intentando enlazar los pensamientos que me rondaban sueltos. La única razón por la que repetiría la pista de Hockey sería para demostrarnos que hemos encerrado a un inocente. —Ah, Dev. Dije por fin. —Por supuesto, tienes razón. La pista de Hockey. Partes de premisas equivocadas. Pero aún así... —Es bastante mejor que llegar a conclusiones equivocadas. Dijo ella corriendo hacia el auto. Capítulo 21 —Te das cuenta de que se trata de un tiro al aire, ¿verdad? Dije. Lo más probable es que no encontramos nada de nada. —Ya lo sé. Dijo Dev. —Y la verdad es que no tenemos jurisdicción aquí. Estamos en Brokeward. Y los chicos de Brokeward no nos tienen mucho cariño que digamos. De manera que... —Dexter, por el amor de Dios. Me cortó ella. —Hablas como una colegiala. Quizá fuera cierto. Aunque era muy poco amable por su parte decirlo. Y por otro lado, Deborah estaba hecho un manojo de tensos nervios a cero. Cuando salimos de la autopista de Southgrass y entramos en el aparcamiento del centro deportivo, apretó los dientes aún más. Casi podía oír cómo le crujía la mandíbula. —¡Harriet la sucia, eh! Dije para mis adentros. Pero al parecer, Dev me oyó. —¡Qué te jodan! Me dijo. Llevé la mirada al rostro de granito de Deborah al centro deportivo. Por un breve instante, con el sol de la mañana dándole de lleno, daba la impresión de que un enjambre de platillos volantes rodeaba el edificio. Se trataba, por supuesto, de la instalación de luces externas que brotaban del estadio como si fueran enormes setas de acero. Alguien debió de decirle al arquitecto que el efecto resultaba distinguido. Juvenil y vigoroso a la vez. Seguro. Yo estoy convencido de que así era. Al menos con la luz adecuada. Esperaba que no tardaran mucho en encontrarla. Rodeamos el edificio en busca de señales de vida. En la segunda vuelta vimos que un auto, un desvencijado Toyota, se acercaba a una de las puertas. La puerta del copiloto estaba ajustada con una cuerda que cruzaba la ventana y rodeaba la jamba. Abriendo la puerta del auto al mismo tiempo que aparcaba, Deborah se bajó mientras el otro todavía estaba subiendo la ventanilla. —Perdone, señor —dijo el hombre que se apeaba del Toyota. Un tipo bajo de unos cincuenta años vestido con un viejo pantalón verde y una chaqueta de nylon azul que, al ver el uniforme de Dev, se puso nervioso al instante. —Sí, ¿qué pasa? —dijo este. —Yo no he hecho nada. —¿Trabaja aquí, señor? —Sí. Si no, ¿cree que estaría aquí a las ocho de la mañana? —¿Le importaría decirme su nombre? El hombre sacó la cartera del bolsillo. —Esteban Rodríguez, tengo la documentación aquí. Deborah lo despachó con un gesto. —No es necesario —dijo. —¿Qué está haciendo aquí a estas horas, señor? Él se encogió de hombros y devolvió la cartera al bolsillo. —Bueno, suelo llegar antes de la mayoría de los días, pero el equipo está de viaje. Vancouver, Ottawa y Los Ángeles. Así que hoy he venido un poco más tarde. —¿Hay alguien aquí en este momento, señor, además de usted? —No solo yo. Todos duermen hasta media mañana. —¿Qué me dice de la noche? ¿Tienen vigilantes nocturnos? El hombre dibujó un círculo con el brazo. —La gente de seguridad se pasa por el aparcamiento todas las noches, pero no se quedan mucho tiempo. La mayoría de días soy el primero en llegar. —¿El primero que entra? ¿Quiere decir? —Sí, claro. Es lo que acabo de decir, ¿o no? Salté del auto y me apoyé en el techo. —¿Es usted el que se encarga de pasar la zambón y sobre el hielo? Le pregunté. Dev me miró preocupada. Esteban se volvió hacia mí, observando la camisa hawaiana y los pantalones de chandala. —¿Qué clase de policía es usted, eh? —Uno de los tontos. Dije. —¿Trabajo en el laboratorio? —Mmm. Ya. Dijo él, asintiendo con la cabeza como si eso le cuadrara. —¿Pasa usted la zambón y Esteban? Repetí. —Sí. Bueno, no me dejan llevarla durante los partidos. Ya se sabe. Eso es para tipos trajeados. Les gusta poner a un chico, ya sabe. Algún famoso va dando vueltas y saludando a esas bobadas. Pero si lo hago todas las mañanas, se debería decir la verdad. Cuando el equipo está en la ciudad, paso la zambón y a primera hora cada día. Pero ahora están fuera, así que llego más tarde. —Nos gustaría echar un vistazo al interior. Dijo Dev, mostrando claros signos de impaciencia ante mi imprevista interrupción. Esteban se volvió hacia ella, con un brillo de astucia iluminándole medio ojo. —Sí, claro. Dijo. —¿Tienen una orden? —Debora se ruborizó. Formaba un hermoso contraste con su uniforme azul. Pero probablemente no era la reacción que mejor reforzaba su autoridad. Y, como la conocía bien, sabía que se daría cuenta de que se había ruborizado y eso le enojaría. Ya que no teníamos orden de registro alguna. Y de hecho, tampoco había ninguna justificación que pidiera una intervención oficial ni por asomo. No pensé que enfadarse fuera de la mejor estrategia de seguir. —Esteban, dije, antes de que Debra pudiera meter la pata. —¿Sí? —¿Cuánto tiempo ya va trabajando aquí, eh? Se encogía de hombros. —Desde que se abrió. Yo trabajaba en el estadio viejo desde hacía dos años. —Así que la semana pasada, cuando se encontró el cadáver en el hielo, estaba usted aquí, ¿no? Esteban desvió la mirada. Bajó el bronceado. La piel adoptó un tono verdoso. —No quiero volver a ver algo así nunca. Asentí, mostrando una simpatía sintéticamente auténtica. —Y no es para menos, Esteban, dije. —Y es por eso que estamos aquí, ¿sabe? Frunció el ceño. —¿Quiere decir qué? Miré el reojo a Dev para asegurarme de que no estaba sacando un arma o algo por el estilo. Ella me lanzó una mirada llena de reproche y golpeó el suelo con el pie, pero no abrió la boca. —Esteban, dije acercándome al hombre y adoptando ese tono de voz que apela a la camaradería masculina. —Creemos que existe la posibilidad de que cuando abras la puerta te encuentres con algo parecido esperándote. —¡Mierda! —exclamó. —No quiero saber nada de eso. —Es absolutamente comprensible, ¿sabes? —¡A la mierda con todo eso! —¡Exacto! —ascendí. —¿Por qué no nos dejas entrar primero? —Sólo para estar seguros, ¿sabes? El tipo se quedó boquiabierto y su mirada fue de mía adepora, que seguía ceñuda con una expresión que le quedaba de muerte con el uniforme. —Podría meterme en un lío —dijo por fin. —Hasta perder mi trabajo. —Le sonreí con auténtica simpatía. —O puedes entrar solo y encontrarte con un montón de miembros cortados y esta vez pueden ser muchos más. —Mierda —replicó él. —Meterme en un lío, perder mi empleo... ¿Por qué iba a hacerlo, eh? —Por obligación cívica, tal vez. —Por favor, amigo —dijo él—, no me jodas. ¿A ti qué te importa que me quede en la calle? —No es que extendiera la mano, lo que supongo que era una muestra de gentileza por su parte, pero estaba claro que estaba esperando un regalito que le compensara la posible pérdida del empleo. —Muy razonable, teniendo en cuenta de que estábamos en Miami. —Pero lo único que yo llevaba encima eran cinco dólares y los necesitaba para tomarme un café y comerme un buñuelo. De modo que me limité a sentir en una muestra más de compañerismo entre hombres. —¿Sabes qué? Tienes razón —dije. —Esperábamos que no tuvieras que ver a esos miembros. —Bueno, te he dicho ya que esta vez hay unos cuantos, ¿no? —Pero la verdad es que no puedo pedirte que te arriesgues a quedarte sin empleo. —Sentimos haberte molestado, Esteban. —Que tengas un buen día. —Sonreí en dirección a Débora. —Vamos, agente. Nos esperan en el otro lugar para buscar los dedos. Débora mantenía la expresión de enojo, pero al menos hizo gala de ingenio suficiente y me siguió el juego. Abrí la puerta del auto mientras yo me despedía alegremente de Esteban y entraba en el vehículo. —Esperen —gritó Esteban. Le miré con expresión de educado interés. —Juro por Dios que no quiero volverme a encontrar con esa mierda. Me miró durante un momento, tal vez con la esperanza de que aflojara y pusiera en su mano un puñado de billetes. Pero como ya he dicho, aquel muñuevo lo flotaba en mi mente, por lo cual no cedí. Esteban se humedeció los labios. Después se volvía toda prisa y metió una llave en la cerradura de la gran puerta doble. —¿Saben qué? Adelante. Los es por aquí. —¿Estás seguro? Pregunté. —Por favor, amigo. ¿Qué más quieres de mí? Adelante. —¿Qué? Me incorporé y sonreí a Débora. —¿Estás seguro? Dije. Ella se limitó a sacudir la cabeza con un gesto extraño que expresaba a la vez la desesperación típica de una hermana menor y el humor negro de un poli avesado. Rodeó el auto y cruzó la puerta, conmigo por detrás. El interior del estadio era oscuro y frío, lo que no debería haberme sorprendido. Al fin y al cabo, estábamos en una pista de hockey a primera hora de la mañana. Esteban debía de saber dónde estaba el interruptor de la luz, pero no se había ofrecido informarnos de ello. Debes se sacó una gran linterna del cinturón y enfocó la luz hacia el hielo. Contuve el aliento mientras la luz se posaba sobre una portería y luego sobre la otra. Barrió todo el perímetro. Pero, despacio, deteniéndose una o dos veces, y después, se enfocó en mí. —Nada —dijo ella. —¡Mierda! —Pareces decepcionada, ¿eh? Me lanzó un gruñido y se dirigió hacia el exterior. Yo me quedé en mitad de la pista, sintiendo el frío que emanaba del hielo y reflexionando sobre mis felices ideas. O, para ser más preciso, no exactamente sobre mis felices ideas. Porque cuando Débora dio media vuelta, oí una voz enla desde algún lugar situado por encima de mi hombro. Un cloqueo frío y seco. Un ligero toque familiar justo en el umbral de la audición. Y cuando se fue la querida Débora, me quedé inmóvil sobre el hielo. Cerré los ojos y escuché lo que mi anciano amigo tenía que decir. No era mucho. Solo un leve murmullo, una insinuación. Pero le presté atención de todos modos. Le oí chasquerra lengua y susurrándome al oído cosas dulces y terribles. Mientras que con la otra oreja oía cómo Débora le decía a Esteban que entrara y encendiera las luces. Eso hizo. Instantes después, mientras el murmullo de aquella voz iba subiendo de tono. Con un marcado crescendo de humor jovial. Y horror afable. ¿Qué pasa? Pregunté educadamente. La única respuesta fue una ola de ávida diversión. No tenía la menor idea de qué significaba. Pero no me sorprendió que empezaran los gritos. Esteban profería unos gritos tremendos. Era un gruñido áspero y extrangulado que parecía indicar un dolor violento más que cualquier otra cosa. El hombre no tenía el menor sentido melódico del grito. Abrí los ojos. Era imposible concentrarse en aquellas circunstancias. Y de todos modos tampoco había nada más que oír. El susurro había terminado cuando empezaron los chillidos. Al fin y al cabo, esos gritos lo decían todo. ¿No? Así que abrí los ojos justo a tiempo de ver a Esteban saliendo catapultado de uno de los armarios situados en el extremo opuesto de la pista. Y saltándose al hielo. Retrocedió. Dambaleándose. Resbalando sin dejar de proferir exabruptos en español hasta finalmente abalanzarse sobre la brandilla. A cuatro patas, se escabulló hacia la puerta entre gritos de pánico. Una pequeña mancha de sangre quebraba la blancura del hielo en el lugar donde había caído. Debora entró deprisa, con la pistola en la mano. Y Esteban la apartó a un lado buscando desesperadamente la luz del día. ¿Qué sucede? Dijo Débora con el arma dispuesta a disparar. La di a la cabeza oyendo el último eco del bloqueo final. Y con aquel horror aún sonando en mis oídos, comprendí inmediatamente lo que pasaba. Creo que Esteban encontró algo. Dije. Capítulo 22 La política policial, como con tanta insistencia había intentado transmitir a Dev, era algo resbaladizo y tentacular. Y cuando agrupabas a dos organizaciones encargadas de ejecutar la ley que más bien se caían mal, las operaciones mutuas tendían a avanzar muy despacio. Muy al pie de la letra, y con una gran cantidad de arrastres de pies. Elaboración de excusas e intercambio de velados, insultos y sutiles amenazas. Todo muy divertido de ver, claro. Pero alargando los procedimientos, solo un pelín más de lo necesario. En consecuencia, tuvieron que pasar varias horas desde la tremenda muestra de potencia vocal de Esteban hasta que las disputas jurisdicciones fueron resueltas. Y nuestro equipo se pusieron de verdad a examinar la feliz sorpresa que nuestro nuevo amigo Esteban había descubierto al abrir la puerta del armario. Durante todo ese tiempo, Deborah se mantuvo mayoritariamente a un lado. Haciendo un gran esfuerzo por controlar su impaciencia, pero sin conseguir ocultarla. Llegó el capitán Madius con la inspectora Laquerda a la saga. Saludaron a sus colegas del condado de Broward, el capitán Moon y el inspector McClicken. El intercambio de ideas, realizado en un tono demasiado formal para ser considerado verdaderamente educado, podía resumirse así. Madius tenía la razonable sospecha de que el descubrimiento de seis brazos y seis piernas en Broward formaba parte de la investigación que llevaba a cabo su departamento relativa a tres cabezas a las que faltaban de sus miembros encontrados en Miami-Dade. Afirmaba en términos que eran demasiado simples y amistosos, que parecieron un poco rebuscado pensar que podían encontrarse primero tres cabezas, y que acto seguido tres cuerpos totalmente distintos aparecieron aquí por casualidad. Moon y McClicken, siguiendo su misma lógica, señalaron que en Miami se encontraban cabezas a todas horas, algo que en Broward resultaba algo menos habitual, y que quizá por eso no bromeaban con ello. Por otro lado, no había forma alguna de asegurar que ambas partes procederían de un mismo cuerpo hasta haber realizado ciertos análisis preliminares, que claramente les correspondían a ellos, ya que estaban en su jurisdicción. Por supuesto no tenía ningún inconveniente en transmitir los resultados a sus colegas de Miami, y obviamente, eso resultaba inaceptable para Madius. Explicó con sumo detalle que el agente de Broward no sabía qué debía buscar y por tanto, podía saltarse algo o destruir alguna prueba clave para la resolución del caso. Por supuesto no por incompetencia o incapacidad, Madius estaba bastante seguro de que considerándolo todo, el agente de Broward era perfectamente eficaz. Afirmación que lógicamente no fue recibida con un ánimo de alegría y cooperación por parte de Moon, quien observó con cierto pesar que esto parecía implicar que su departamento estaba lleno de imbéciles de segunda fila. Llegados a este punto, el capitán Madius estaba lo bastante enfadado como para replicar, en un tono excesivamente cortés. Oh no, de segunda fila nada. Estoy seguro de que la discusión habría terminado puñetazos si no hubieran llegado los caballeros del departamento de policía de Florida para poder mediar la situación, o al menos, la que se estaba gestando. El FDLE, Florida Department of Law Enforcement, es una especie de FBI local. Posee en jurisdicción sobre cualquier lugar del estado y a cualquier hora, y a diferencia de los federales, son respetados por la mayoría de los policías locales. El agente en cuestión era un hombre de estatura y corpulencia medias, con la cabeza rapada y barba cortada. No me pareció nada del otro mundo, pero cuando se metió entre los dos capitanes de policía mucho más altos que él, estos se callaron al instante y dieron un paso atrás. En poco tiempo tuvo las cosas claras y organizadas, y volvimos a estar en el escenario púlcoro y ordenado de un homicidio múltiple. El hombre del FDLE había decidido que la investigación pertenecía al agente de Miami-Tate, a menos que las muestras de tejido probaran que las partes del cuerpo halladas aquí no guardaban relación con las cabezas halladas allí. En términos prácticos e inmediatos, esto significaba que sería el capitán Matthews el objetivo principal de los flashes de los reporteros que se agolpaban a la puerta. Llegó Ángel nada que ver y se puso al trabajo. Yo no estaba muy seguro de cómo tomarme todo esto, y no me refiero a la riña jurisdiccional. No, estaba mucho más preocupado por el acontecimiento en sí mismo, que me había dejado con un montón de cosas que pensar, más allá del propio asesinato y la redistribución de la carne, que era ya bastante sabroso de por sí. Pero como pueden comprender, me las había apañado para echar una ojeada al pequeño armario de los horrores de Esteban antes de que llegaran las tropas. No pueden culparme, o sí. Solo había querido catar la matanza e intentar comprender por qué mi apreciado y desconocido socio había escogido ese lugar para dejar las sobras. Fue solo un vistazo rápido, lo juro. De manera que inmediatamente después de que Esteban desapareciera por la puerta a gimiendo y chillando como un cerdo que se hubiera retragantado con un bomelo, me dirigí al armario para ver qué había provocado esa espantada. Esta vez, las partes no estaban cuidadosamente envueltas. En su lugar estaban dispuestas en el suelo formando cuatro grupos, y al mirarlas de cerca, percibí algo maravilloso. Una pierna estaba tumbada a lo largo del lado izquierdo del armario. Era de un azul pálido y exangüe, y alrededor del tobillo llevaba una cadenita de oro con un cierre en forma de corazón. Un encanto de verdad sin horribles manchas de sangre que estropearan el conjunto. Un trabajo auténticamente elegante. Dos brazos oscuros, igual que bien cortados, habían sido doblados a la altura del codo, y dispuestos junto a la pierna, con el codo apuntando en dirección contraria a esta. Al lado, los miembros restantes, todos doblados por las articulaciones, habían sido coloquidos formando dos grandes círculos. Tardé un momento en captarlo. Parpadeé y de repente el conjunto cobró sentido, y tuve que hacer grandes esfuerzos para no echarme a reír como la colegia en la que Dev me había acusado de hacer. Porque los brazos y piernas formaban tres letras, que leídas en conjunto daban como resultado una palabra breve. Boo. Los tres torsos estaban situados debajo del Boo, en un semicírculo, conformando una preciosa sonrisa de Halloween. Menudo bribón. Pero incluso mientras admiraba el espíritu juguetón que hacía gala ese tunante, me pregunté por qué habría elegido ubicar la muestra allí, en un armario. En lugar de colocarla en el hielo donde obtendría el reconocimiento de una audiencia más amplia. Era un armario amplio, sí, pero seguía siendo un lugar cerrado con el espacio justo para albergar la obra. ¿Por qué? Y mientras reflexionaba, la puerta exterior de la pista se abrió con un crujido. La avanzadilla del equipo de rescate sin duda, y la puerta al abrirse envió un momento después una ráfaga de aire frío que pasó sobre el hielo y que me dio en la espalda. El aire frío me subió por la columna y fue contestado por un fluido cálido que ascendía por el mismo camino. Sus uñas fueron subiendo hasta el fondo oscuro de mi conciencia y algo cambió en algún lugar de la noche sin luna que era mi cerebro de lagarto, y sentí como el oscuro pasajero asentía violentamente con algo que yo ni siquiera oía ni comprendía. De lo único que me daba cuenta era de que tenía algo que ver con aquella urgencia primitiva en busca de aire fresco y con las paredes que se cerraban, y una creciente sensación de... exactitud. No había duda alguna al respecto. Algo aquí era exactamente como debía ser y lograba que mi oscuro autodestopista se sintiera complacido, excitado y satisfecho de un modo que yo no lograba comprender. Y sobre todo eso flotaba una extraña noción de familiaridad. Nada de ello tenía sentido alguno para mí. Pero así era. Y antes de que pudiera explorar más a fondo estas desconcertantes revelaciones, un joven de uniforme azul me ordenó que retrocediera y pusiera las manos donde pudiera verlas. Sin duda era el primer elemento de las inminentes tropas, y me apuntaba con el arma de un modo bastante convincente. Dado que tenía una sola y oscura ceja que le cruzaba la cara de lado a lado, y que a primera vista carecía de frente, decidí que sería buena idea acceder a sus deseos. Parecía pertenecer a esa clase de bestias pardas capaces de disparar contra un inocente. O incluso contra mí. Me aparté del armario. Por desgracia, mi retirada desveló el pequeño diorama del armario. Y de repente el joven tuvo que preocuparse de encontrar algún lugar donde depositar el contenido de su desayuno. Consiguió llegar hasta una enorme papelera situada a unos 30 metros antes de empezar a emitir esos desagradables sonidos culturales. Me quedé quieto y esperé a que terminara. Eso de vomitar comida a medio digerir por cualquier sitio me parece un hábito de lo más asqueroso. Antihigiénico. Y en un guardián de la seguridad pública... Entraron más uniformados. Y poco después, mi simiesco amigo tenía varios colegas con quienes compartir la papelera. El ruido era extremadamente desagradable. Y más aún, el olor quemanaba en mi dirección. Pero con la mayor educación esperé a que terminarán. Ya que una de las cosas más fascinantes de las armas de fuego es que pueden ser disparadas casi con la misma facilidad por alguien que está vomitando. Pero por fin uno de los uniformes se incorporó. Se secó la cara con la manga. Y empezó a interrogarme. Pronto fui dejado de lado y apartado de en medio con instrucciones de no ir a ninguna parte ni tocar nada. Poco después había llegado el Capitán Matthews y la inspectora Lagarta. Y cuando por fin se hicieron cargo del lugar, me relajé un poco. Pero ahora que podía ir donde quisiera e incluso tocar algo, me limité a sentarme y pensar. Y lo que se me ocurría era sorprendentemente desconcertante. ¿Por qué me resultaba familiar el espectáculo del armario? A menos que arcayara en la idiotez de primera hora y me convenciera de que lo que había hecho yo, no tenía forma de explicar por qué me parecía tan extrañablemente conocida. No había sido obra mía, desde luego. Y encima que el Wu ni siquiera merecía la pena perder el tiempo mofándose de la idea. Ridículo. ¿Pero por qué me resultaba familiar? Suspiré y experimenté un sentimiento nuevo. El aturdimiento. La verdad es que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Excepto que de algún modo, yo formaba parte de ello. Esto no parecía una revelación demasiado útil, ya que cuadraba a la perfección con todas las demás conclusiones paralelas analíticamente razonadas que había alcanzado hasta el momento. Si descartaba la absurda idea de que sin saberlo fuera el autor de esto, y así lo hacía, cada una de las explicaciones subsiguientes se volvía más improbable. Y así el resumen de Dexter sobre el caso queda como sigue. Está implicado de algún modo, pero ni siquiera sabe qué significa eso. Sentía como las rudecillas de mi antaño enorgüeyesador cerebro se salían de las vías y derrapaban en el suelo. Clank, clank. Dexter descarrillaba. Por suerte, la aparición de la querida Daburame salvó el del colapso total. Venga, dijo con brusquedad. Subamos. ¿Puedo preguntar por qué? Quiero que charlermos con el personal administrativo, dijo ella. A ver si saben algo. Bueno, algo deben de saber si administran esto, sugerí. Me lanzó una mirada y luego dio media vuelta. ¡Muévete! Quizá fue por el tono de mando que se apreciaba en su voz, pero lo cierto es que fui. Nos dirigimos al extremo opuesto del estadio, donde yo me había pasado un rato sentado, y pasamos al vestíbulo. Un poli de Brogward estaba frente al ascensor y vía varios otros formados en una barrera justo en el lado exterior de la larga fila de puertas de cristal. Dev avanzó hacia el policía del ascensor y dijo. Soy Morgan. Él asentió y apretó el botón de su vida, mirándome con una inexpresividad que lo decía todo. Yo también soy Morgan, le dije. Se le mitó a mirarme para después desviar la cabeza y concentrarse en las puertas de cristal. Un sonido parecido al de una campanilla anunció la llegada del ascensor. Debo interrumpió en él, aplastando el botón con fuerza suficiente como para que el policía diera un respingo antes de que se cerrara la puerta. —Oye, ¿a qué viene el mal humor, hermanita? —pregunté. —¿No es esto lo que querías hacer? —Es pura actuación. Todo el mundo lo sabe —replicó ella. —Pero representando el papel de detective —señalé. —Esa zorra de la guerta ya ha metido las narices donde no la llaman —dijo entre dientes. —En cuanto termine de dar vueltas por aquí, tengo que irme de servicio al barrio de las putas. —¡Ay, cielo! ¿Con el trajecito sexy otra vez? —Sí, con el trajecito sexy —afirmó. —¿Y antes de que pudiera articular palabra alguna? Llegamos a la planta de oficinas y se abrieron las puertas del ascensor. Salí detrás de Dev. No tardamos mucho en encontrar la zona de personal, donde los administrativos habían recibido instrucciones de esperar hasta que Su Majestad, la ley, tuviera tiempo para dedicárselo a ellos. Había otro policía de Broadworld, apostando en la puerta de la sala. Supongo con la intención de asegurarse de que ningún miembro del personal saliera a tomarse un café en dirección a la frontera canadiense. Devora saludó al policía con un gesto y entró en la sala. Troteé detrás de ella sin demasiado entusiasmo y dejé que mi mente volara hacia los problemas que tenía. Un momento después, Dev me hizo un gesto con la cabeza mientras conducía a un joven osco con la cara creciente y el pelo largo y feo hacia la puerta. De nuevo lo seguí. Resultaba obvio que le estaba apartando de los otros para interrogarlo. Una táctica muy recomendable. Pero para ser sinceros, no es que la idea me llegara al corazón. Sin saber bien por dónde, tenía la absoluta certeza de que ni una sola de esas personas podía realizar la menor contribución significativa. A juzgar por este primer espécimen, uno podía hacer extensiva esta afirmación a toda su vida en general. Esto no era más que aburrido teatro policial, asignado a Dev porque, aunque el capitán creía que había hecho algo bueno, seguía considerándola una pesada. De manera que la había apartado, encomendándole una auténtica e inútil tarea policial que la mantuviera entretenida y fuera de su vista. Y a mí me habían arrastrado hasta allí porque a Dev le apetecía hacerlo. Supongo que quería ver cómo mis poderes extrasensoriales adivinaban que habían desayunado aquellos pobres corderitos de oficina. Una mirada de la piel de este joven bastaba ser para asegurar de que había tomado pizza fría, una bolsa de patatas y un litro de Pepsi. Le había estropeado el cutis y le había conferido un aire de vacua hostilidad. Sin embargo, seguí sus pasos mientras el señor Cruñón dirigía a Débora a una sala de conferencias de la parte trasera del edificio. En el centro había una gran mesa de roble con diez sillas negras de respaldo alto. Y en el rincón había un escritorio provisto de un ordenador y un equipo audiovisual. Mientras Dev y el chico de los granos se sentaban y empezaban con los formularismos. Yo me dirigía hacia el escritorio. Junto a él, bajo la ventana, había una librería baja. Miré por la ventana. Directamente a mis pies contemplé la creciente turba de reporteros y autos patrullas que rodeaban la puerta por la que habíamos entrado en compañía de Esteban. Eché un vistazo a la librería, diciéndome que con gusto apartaría unos cuantos tomos y me tumbaría allí, pasando olímpicamente de la conversación. Había una pila de carpetas de papel de estraza y, sobre ellas, un objeto pequeño y gris. Era cuadrado y parecía un plástico. Un cable negro iba desde ese objeto a la parte de atrás del ordenador. Lo agité para mover el objeto. —¡Oye! —dijo el tipo de los granos. —¡No juegue con la webcam! —miré a Dev. Ella me miró. Y juro que pude ver cómo las aletas de su nariz te hablaban como las de los caballos de carreras en la línea de salida. —¿La qué? —dijo en voz baja. —La tenía enfocada a la entrada —dijo él. —Ahora voy a tener que enfocarla de nuevo. ¿Por qué tienen que andar tocándolo todo? —Ha dicho webcam —dije a Deborah. —Una cámara —me dijo ella. —Sí, así es. Dev se volvió ese el Príncipe Azul. —¿Funciona? Él la miró boquiabierto, todavía concentrado en mantener el seño fruncido. —¿Qué? —¡La cámara! —dijo Deborah. —¿Funciona? Él soltó un gruñido sordo y después se rascó la nariz. —Bueno, ¿a ti qué te parece? ¿La tendría allí montada si no funcionara? —Me costó 200 dólares. —Claro que funciona. Miró por la ventana siguiendo la dirección a donde apuntaba la cámara. Mientras él seguía rezongando. —Hasta tengo un sitio web y todo. Cakehouse.com La gente puede ver el equipo cuando entre y cuando sale. Deborah se acercó a mí y su mirada siguió la mía. Enfocaba la puerta. Dije. —¡Ya! Repuso nuestro feliz amiguito. —¿Cómo va a ver la gente a las entradas y salidas del equipo si no? Deborah la miró fijamente. Unos segundos después, el chico enrojeció y bajó los ojos hacia la mesa. —¿La cámara estaba encendida anoche? No levantó la cabeza. Se limitó a murmurar. —Claro, bueno, supongo. Deborah se volvió hacia mí. Sus conocimientos informáticos se reducían a saber lo suficiente para rellenar informes de tráfico estandarizados y sabía que yo tenía un poco más del tema. —¿Cómo está programada? Pregunté a la coronilla del equipo, que seguía cabizbajo. —¿Las imágenes se archivan automáticamente? Esta vez sí que levantó la mirada. —Supongo a que se debió a que utilice el verbo archivar. —Sí —dijo él. —Las imágenes cambian cada 15 segundos y la anterior pasa al disco duro. Normalmente las burro en la mañana. En ese momento Deborah me apretaba el brazo con tal fuerza que creí que me rompería la piel. —¿Las has borrado esta mañana? Le preguntó. El chico desvió la mirada. —Claro que no. Llegaron ustedes con todos esos gritos y golpes. Ni siquiera he podido abrir el correo. Deborah me miró. —Vengo —dije. —Acércate —ordenó Deborah a nuestro desgraciado amigo. —¿Cómo? —Que vengas —repitió ella. El chico se levantó despacio con la boca abierta y sin dejar de frotarse los nudillos. —¿Qué? —¿Serías tan amable de acercarse, señor? Deborah ordenó, con auténtico estilo de policía veterano, y él se puso lentamente en marcha e hizo lo que le pedía. —¿Podemos ver las imágenes de la noche, por favor? Él clavó la vista en el ordenador y luego mi hermana. —¿Para qué? —preguntó. —Ah, la inteligencia humana es inescrutable. —¿Por qué? —dijo Deborah muy despacio y enfatizando cada palabra. —Creo que podrías haberle sacado una foto al asesino. La miró, parpadeó y luego enrojeció. —No puede ser —exclamó. —Puede ser —contrarije yo. —Asombroso —susurró. —No es tan de cachondeo, ¿no? —Ah, perdón. —Bueno, ya me entienden. —enrojeció aún más. —¿Podemos ver las fotos? —dijo Dev. Él se quedó inmóvil durante un segundo. Después, se dejó caer en la silla y movió el ratón. De inmediato la pantalla cobró vida. Y el chico se lanzó a teclear y a clicar el ratón con furia. —¿A qué hora quieren que empiece? —¿A qué hora se marchan todos? —preguntó Dev. Él se encogió de hombros. Anoche estaba vacío. Los últimos debieron de salir, bueno, sobre, no sé, las ocho. —Empieza medianoche, entonces. —dije y él asintió. —De acuerdo. Trabajó en silencio durante unos minutos y después murmuró. —Venga, son solo 600 megahercios. Dicen que con eso basta, pero va tan lenta y, uh, no. —Ya está, dijo de repente. En el monitor apareció una imagen oscura. El aparcamiento vacío de abajo. —Bien medianoche, dijo él. Con la vista fija en la pantalla, tras 15 segundos, la imagen se cambió por otra idéntica. —¿Tenemos que ver cinco horas de esto? —preguntó Dev. —Avanza rápido, dije. —Busca faros o algo que se mueva. —De acuerdo, dijo él. Hizo unos cuantos movimientos rápidos y las imágenes empezaron a pasar por una... por segundos. Al principio no variaban mucho. El mismo aparcamiento oscuro, alguna luz brillante en el borde de la imagen. Tras unas 50 fotos, una imagen saltó a la vista. —¡Un camión! exclamó Débora. El gilipollas que teníamos por mascota sacudió la cabeza. —Son los de seguridad. —dijo él. En la siguiente imagen, el auto de seguridad se veía claramente. Siguió avanzando a través de toda una serie de imágenes interminables e inmutables. Cada 30 o 40 fotos veíamos pasar al mismo vehículo de seguridad y luego nada. Tras varios minutos de lo mismo, el patrón cambió de pronto al más absoluto vacío. —Nada, dijo nuestro graciento amiguito. Débora le lanzó una mirada fulminante. —¿Se estropeó la cámara? Ella miró y volvió a enroquecer. —Los tipos de seguridad, explicó. Son unos imbéciles. Todas las noches sobre las tres aparcan el auto al otro lado y duermen un rato. Señaló con un gesto a la serie de imágenes idénticas. —¿Lo ven? —¿Hola, señor seguridad? —Un trabajo duro, ¿no? Emitió un profundo ruido por la nariz que supuse que era su risa. —No mucho. Repitió el ronquido y emprendió de nuevo la pase de imágenes. —¿Y de repente? —¡Espera! Grité. En la pantalla una furgoneta se acercaba a la puerta de abajo. La imagen cambió y vimos a un hombre de pie junto al camión. —¿Te puedes acercar más? Preguntó Débora. —Dale zoom. —Dije antes de que tuviera tiempo de fruncir el ceño. Moví el cursor, marcó la figura oscura de la pantalla y luego apretó el ratón. La silueta se hizo más grande. —No es que tenga demasiada resolución, ¿eh? —dijo el chico. —Los pixeles. —Ya, cállate, ordenó Débora, mirando la pantalla con tanta intensidad que habría podido fundirla. Y cuando vi la imagen, comprendí por qué. Estaba oscuro. Y el hombre seguía demasiado lejos como para poder asegurar nada. Pero con los pocos detalles que se apreciaban pude distinguir en él un aire extrañamente familiar. El modo en que aparecía congelado en la imagen. El peso apoyado sobre los dos pies y la impresión general del perfil. Y mientras una creciente ola de susurros sibilantes emergía de las profundidades de mi cerebro y se apoderaba de mí, con el impacto de una orquesta sinfónica, me di cuenta de que, en realidad, el tipo se parecía mucho a... —¿Déxter? —dijo Débora, con una voz extraña metafónica. —Pues sí. El tipo era igual a Déxter.